Hoy por fin en el canal os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo meses Hoy os traigo un vídeo reaccionando a las mejores jugadas y contando un poco la historia de Ricardo el Cóndor Rojas Como algunos sabréis, ¿vale? A mí me encantan los porteros, en serio es una posición que me encanta Yo de pequeño, pues bueno, jugaba, utilizaba estos guantes que los encontré ahí hace poco Pero eso sí, antes de nada os quería, pues bueno, sé que la situación en Chile está bastante mala Así que desde aquí, pues bueno, desde España, pues simplemente deciros que mucha fuerza con todo lo que está pasando allí De verdad espero que se solucione todo cuanto antes porque muchos de vosotros me habéis enviado muchas imágenes escalofriantes De verdad por Instagram y he visto cada imagen que yo de verdad he flipado Quería pues eso, mandaros este pequeño mensaje de apoyo y de verdad espero que se solucione la situación cuanto antes Para muchos Esther Cóndor Rojas es el mejor portero de la historia de la selección chilena He leído muchos comentarios acerca de esto, pero otros dicen que no, todo lo contrario Hay bastante controversia en cuanto a esto, así que quiero que en los comentarios me digáis para vosotros Si es uno de los mejores porteros de la selección chilena, pues un portero más o el mejor portero de su historia Por cierto chicos, ya sabéis que podéis consultar toda la información, noticias, resultados de cualquier liga del mundo Todo lo que queráis sobre el mundo del fútbol lo tenéis en la aplicación gratuita de OneFootball Como siempre os voy a dejar un enlace en la descripción para que, bueno, podáis descargar esta aplicación totalmente gratuita Muchos conoceréis a este Cóndor Rojas por el bengalazo, por el cóndorazo, el maracanazo de la selección chilena En 1989 se celebraba el partido entre Brasil y Chile por la clasificación para el Mundial Chile tenía que ganar sí o sí a Brasil si quería ir al Mundial del año 90 ¿Qué ocurrió? Que, bueno, en la primera parte la verdad que el Cóndor Rojas hizo una buena actuación Hizo alguna que otra parada que estáis viendo por aquí, que oye, no está nada mal, la verdad que está bastante bien Pero en la segunda parte, Careca pone por delante a Brasil Y bueno, en esta jugada quizás pudo hacer algo más este Cóndor Rojas, no sé qué pensaréis vosotros Muchos de vosotros de verdad conoceréis a este Cóndor Rojas porque ha jugado en aviación Ha jugado también, por supuesto, en Colo Colo y su último equipo fue en Sao Paulo De hecho, aquí estaba jugando para el Sao Paulo Y ocurrió lo siguiente, ¿vale? El Cóndor Rojas recibió un bengalazo El famoso bengalazo que yo esto me acuerdo de verlo de pequeño Porque me encantaba ver documentales y historias de cómo era el fútbol antes, vaya Lo que no recordaba es que, bueno, fue este Cóndor Rojas Y cuando lo he mirado he investigado un poco sobre su historia Y vosotros también me habéis dicho muchas cosas sobre él Me he quedado flipando porque yo esta historia sí la conocía Y ocurría lo siguiente, ¿vale? Rojas aparentemente recibía un bengalazo en toda la cabeza Porque, bueno, aparecía sangrando por la frente y demás Y todo el mundo pensaba que, bueno, pues había una bengala que le había dado en la cabeza Y claro, imaginaos lo que ocurrió ahí Se lo llevaron en camillas, estaba bastante mal Y, bueno, se suspendió el partido, ¿vale? Se suspendía el partido Pero es que lo mejor de todo Y es que a los días aparecieron imágenes sobre ese bengalazo Y, bueno, lo que parecía que era un bengalazo en toda la cabeza Pues resultó ser que no Y luego la FIFA también sancionaría de por vida, ¿vale? Ojo, de por vida A Rojas, ¿por qué? Pues bien, en el guante llevaba un pedazo de cuchilla escondido en el guante, ¿vale? Entonces cuando le tiraron la bengala Aprovechó toda la confusión y demás Para sacarse la cuchilla del guante Y hacerse un pequeño corte en la frente Chile se quedaba fuera del mundial del año 90 Y es que también se quedaría fuera del mundial del año 94 Gracias a esto Por eso también hay varios haters, ¿no? Del Condor Rojas Por esto que sucedió Porque Chile no pudo disputar estos mundiales Claro, como había muchas imágenes y demás Al final, pues bueno Él incluso lo admitió en una entrevista meses después En un diario chileno Y admitió eso Que se escondió una cuchilla O sea, brutal Luego el Sao Paulo lo que haría, pues bueno Sería coger a Rojas como entrenador de porteros años después Y luego en el año 2000 la FIFA admistía a Rojas Pero claro, ya Rojas tenía más de 50 años Una pena porque la verdad es que se destrozó la carrera por hacer eso Luego también he leído también que sufrió depresión durante muchísimos años Esto la verdad le costó bastante caro Sobre todo este Condor Rojas He recordado por esta historia, ¿no? Este maracanazo de la selección chilena Y bueno, ya que sabéis un poco más sobre este Condor Rojas Vamos a ver sus mejores jugadas Porque he visto alguna que otra parada de este partido Y la verdad me ha parecido bastante increíble Alguna que otra parada bastante rica y deliciosa Tengo el vídeo ya aquí preparado Lo vais a tener como siempre en la descripción Y nada, vamos a darle Ahí está, le damos Bueno, qué grande, tío Valderrama Un grande, sí señor Hostia, paradona ahí, palomita Qué buena Era maradona, obviamente Vale, ahí bien abajo Venga, que tengo muchas ganas de ver Sus mejores paradas De verdad, tengo mucha curiosidad A ver aquí Hostia, vaya parada Qué buena, gran estirada Ahí la saco por la derecha A ver, a ver, a ver Cómo es ahora gol, eh Gran parada ahí Sí señor Vale, otra vez de cabeza Ahí sale Vale, sale bien No sale a por uva Sale bien Esto es contra Perú A ver Vale, bien ahí Aquí se ve un poco mal A ver, a ver, a ver A ver Hostia, a Bocajarro Sale madre mía Por poco, eh Por poco Y no es gol A ver si se puede ver aquí Ahí se queda solo El jugador peruano Creo que es Perú Vaya A Bocajarro La para ahí Vaya paradón Y si eso es gol Por favor Qué grande Vale, esta es otra jugada Vale, ahí saliendo bien Hostia, la de La de antes Paradón Bueno, esto es Brasil, ¿no? Uf, madre mía Tenía un ángulo perfecto Para tirarla ahí Madre mía Bueno, no sé si es Brasil Supongo que es Brasil O Suecia Porque la equipación se parece Pero por el escudo No sé, no se me despista un poco Porque no se ve muy bien Vaya Pero vamos Diría que es Brasil Porque tiene tonos verdes Y demás Ahí de volea es muy buena Gran parada Ah, mira Pues sí, Brasil Uf, qué bien salió ahí Mano a mano Uf Uf A dos tiempos Por poco Por poco Bien jugado ahí Hostia Uy, la defensa Ahí ha hecho algo muy extraño Joder Pero ha actuado bastante bien Lo ha hecho bastante bien ahí A ver, a ver, a ver A ver Quiero ver más A ver, repetición Uy, ahí La lía un poco la defensa Uf, estaba solo, macho Muy buena ahí abajo Joder Iba por toda la escuadra Vaya mano sacado ahí A ver aquí Lo malo es que La calidad, macho No se puede apreciar bien Pero bueno No pasa nada A ver aquí Con la Uf Intentaba ir con una vaselina Ojo, eh A ver aquí solo Cabezo muy bien Pero vamos Estaba ahí Rojas Atento ¿Qué dices? ¿Cómo ha parado eso, tío? Bueno, vaya mano Ha sacado ahí también Madre mía Hostia, era de antes, chaval Qué buena ¿Cómo ha sacado eso, tío? Eso era gol Hostia, aquí mano a mano A ver, a ver, a ver, a ver Aquí ¿La ha dado con las manos? ¿No sería falta eso? ¿O estaba en la línea? Bueno, sí Creo que ha pitado falta ¿No? Uf Salvando el gol Verdes fuera del área Bien, ahí A ver, ya sabéis que a mí me encantan Los porteros Ver paradas y demás Hostia Pero para mí A ver, de los que yo haya visto jugar más En Chile Pues evidentemente ha sido Claudio Bravo A mí Claudio Bravo me encanta Tienes también, por cierto, un vídeo de él Bueno, vaya mano Ha sacado ahí, chaval Joder A ver, ¿les está falta? Vale, bien ahí Quiero ver también jugadas con Colo-Colo Que ahora después las veremos Estamos viendo, pues, un poco Sobre todo con la selección Hostia, el efecto este, eh Esto creo que fue en el maracanazo De hecho Alguna de estas jugadas es de ese partido Vaya Es que mete un zurdazo Y hace el balón un efecto bastante Le hace un extraño ahí, raro Pero aún así está bastante atento Hostia Paradón Vaya paradón Qué mierda, de verdad Que no se puede ver tan bien Pero, joder Hostia, aquí no se ve nada Hostia Oh, me encantaría haber visto eso Con mejor calidad A ver, a ver Aquí se ve un poco mejor Está un pelín adelantado Pero mira, logra Atrapar el balón Bueno Uf, a mí menos mal le despeja Vale, chicos Pues aquí tenemos un nuevo vídeo Vamos a ver qué vemos Con, bueno Con otros equipos Con Colo-Colo aquí y demás Míralo A ver, a ver, a ver Con Colo-Colo Algunas de las otras jugadas Que hemos visto Yo creo que serán con Colo-Colo También Pasa que como no se ve tan bien Ay, qué mala defensa Ahí Uf Eh, tenía buenos reflejos Qué bien la ha sacado ahí, chaval Buah, esta es la que hemos visto antes Madre mía, chaval Qué buena Bueno, mira Consiguió dos campeonatos También Míralo ahí Mira, esto contra Universidad Católica Era su último partido Buah, qué buena Tío, ahí Qué grande Se le ve con seguridad Esa también la hemos visto antes Vamos a ver A ver, aquí Esta la hemos visto antes Pero ahora aquí se ve mucho mejor Qué parada, chaval Joder A bocajarro Vaya paradón, eh O sea, a bocajarro Vaya paradón También no hemos visto Alguna de estas paradas También antes Uf Uf Cómo la saca ahí, tío Me he reconocido como uno de los mejores porteros del mundo, eh En esa época, la verdad Quién sabe, ¿no? Si no hubiera pasado lo del maracanazo Dónde hubiera llegado este Condor Rojas Es curioso, ¿no? Bueno, ven, chicos Aquí el final del vídeo Me ha gustado mucho este Condor Rojas La verdad es que tenía bastante seguridad ahí bajo los palos No se me ha gustado mucho Ahí los reflejos que tenía también No se me ha molado No podría decir, por ejemplo Que este portero es mejor que Claudio Bravo Simplemente por el hecho de que yo a Condor Rojas No lo he visto jugar, ¿vale? Me pudo basar un poco en lo que he visto Pero es un poco injusto Porque, a ver, Claudio Bravo Me he visto un montón de partidos De él cuando estaba sobre todo en el Barça El Condor Rojas Solo conozco esto, ¿vale? Así que para compararlos No puedo decir si uno es mejor o otro es peor Porque no los he visto jugar a ambos Sería un poco injusto Pero bueno, si en los comentarios Alguno de vosotros ha podido disfrutar de estos dos porteros Quiero que me digáis en los comentarios Quién os ha parecido Quién os parece mejor Y nada, chicos De verdad, espero que os haya gustado mucho este vídeo Lo apoyéis ahí con un like Y en los comentarios Quiero que me digáis Partidos históricos Más jugadores Lo que queráis, ¿vale? A los cuales queréis que yo haga un vídeo como este Conociendo un poco Pues la historia detrás de Pues bueno, de ese partido O de ese jugador Y después, pues bueno Reaccionar a ese partido O a ese jugador Vaya Y lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo Yo me despido Me voy Adiós